...esperada, es un monumento histórico muy visitado por los turistas en Salta. Bueno, hoy, el viernes, ya dimos inicio a la obra. Esto está consensuado con el cura párroco, cómo se van a ir desarrollando las obras, porque, bueno, no nos olvidemos que es una iglesia muy visitada, así que, bueno, tienen que estar abiertas las puertas. Y se va a trabajar en dos frentes, un frente por administración, que lo hacemos con personal idóneo, personal de la Municipalidad de Salta, que ya ha trabajado en la restauración de la Iglesia de la Viña y en varios edificios públicos más, que están ya entrenados para este tipo de trabajos. Es un trabajo de restauración, todo en forma artesanal, de todos los ornamentos y toda la parte arquitónica que tiene esta importante basílica, y ellos se van a encargar del frete de acá, sobre la calle Córdoba y del Campanario. También la segunda cuadrilla es ya por obra de, por contrato, que se va a encargar de todo el lateral por calle Caseros, que más que restaurar todo lo que es la fachada o el contrafrente del edificio, también tiene el ensanche de la vereda, haciéndola semi-peatonal. Este ensanche que hoy en día tiene, que son, el piso es con laja hecha por pica piedreros, que eso se lo va a mantener en el ancho de un metro cincuenta, y después se va a ensanchar esta vereda a cuatro metros, siguiendo la línea que ya viene desde la Plaza Nueva de Julio por Caseros, y que el proyecto integral es hasta el convento San Bernardo. Bueno, se va a hacer la calle Caseros, el ensanche de todo lo que es la vereda, y se va a reparar el lateral y el contrafrente.